El objetivo del Parol era disminuir el flujo migratorio, pero evidentemente pues esto no se ha cumplido. Pese a las sanciones de Estados Unidos y las líneas aerolíneas venezolanas, prevén al menos 30 vuelos entre Cuba y Nicaragua, esto en el mes de enero. Este es un reportaje de Martín Noticias que nos muestra cómo aún continúa la migración de cubanos vía Nicaragua. Aeropuerto Internacional de Managua rompió nuevos récords en cruza de migrantes a contar más de 150 mil que llegaron en dos meses y cuya mayoría se enrumbaron hacia Estados Unidos. Desde la torre de control hasta los empleados de los pasillos del aeropuerto le están informando a toda la gente que entra y sale las barbaridades que se están haciendo allá adentro. Todos los vuelos que llegan, la cantidad de gente que sacan, las hospedan en los hoteles de enfrente, hay un grupo de coyotes que los recibe. Las cantidades pueden ir desde los 10 mil dólares hasta los 5 mil dólares lo que cobran y también ellos son los dueños del tráfico y de todo eso que se hace desde Nicaragua hasta que llegan a los Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino está desbordado y según una actualización ofrecida por el Banco Central de Nicaragua y difundida por medios locales, se reveló que entre septiembre y octubre del año pasado 241 mil 700 personas fueron desembarcadas en esa terminal de las cuales 94 mil 500 salieron del país por esa terminal lo que indicaría que 147 mil 200 siguieron su travesía por tierra. Hay una red desde gente que se ha metido a trámites migratorios para traer con parol a criminales, entonces desde el que llena los papeles que debe de saber quién es, porque uno no se va a meter a traer a nadie que no sabe quién es, saben muy bien que son paramilitares, que son sandinistas porque la pura palabra sandinista ya es terrorismo, ¿ves? Y llenan los papeles y los traen y además les sirven de aval porque para traer parol una persona tiene que poner el dinero y ese debe de ser otro sandinista que está financiando que llegue el otro sandinista con el que van a desarrollar algún acto terrorista en los Estados Unidos porque ellos odian a los Estados Unidos. A casi dos meses el establecimiento por parte de Estados Unidos de la política de restricción de visas de operadores de vuelos que facilitan la migración irregular, líneas aéreas venezolanas controladas por el oficialismo están ofreciendo un calendario de vuelos para enero entre Cuba y Nicaragua con precios del boleto, que no incluye regreso, oscilando entre los 1.400 y 1.800 dólares. Es un negocio redondo del régimen, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, todo lo que es tráfico, el narcotráfico, acaban de incautar en Rusia, imagínate, de Nicaragua enviando droga de no sé cuántos millones de dólares hasta Rusia, en fin. Y el tráfico humano no puede quedar exento de este crimen organizado que se perpetúa desde Nicaragua. Según medios de comunicación, la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios confirmó que durante enero la línea venezolana Aruba Airlines con sede en Aruba realizará al menos 11 vuelos entre La Habana y Nicaragua, mientras que Conviasa tiene programados 19 vuelos en esa misma ruta. El pueblo de Nicaragua sabe perfectamente que esto que se está haciendo es una invasión a los Estados Unidos y eso es lo que ellos quieren lograr, desestabilizar la región, han abierto las cárceles también de nuestros países, Venezuela, Nicaragua, han enviado a los Estados Unidos a todos los presos comunes. Desde 2020, Conviasa fue sancionada e incluida en la lista negra de la Oficina del Tesoro Estadounidense por transportar a funcionarios corruptos del régimen por el mundo. Sin embargo, eso no ha detenido a la línea aérea que incluso desde el 22 de noviembre del 2021, cuando en Nicaragua entró en vigencia la suspensión del requisito de visa a los cubanos, ha mantenido al menos dos vuelos semanales desde la isla a Managua.